Como digo en mi página web, si no comunicas no existes, para empezar. O sea, si nadie conoce qué es de tu proyecto, qué es de tu propuesta de valor, no existes directamente. O sea, que es algo tan necesario como que tu empresa esté registrada o como que tu empresa pueda tener un NIF para facturar. Tu empresa tiene que comunicar. Y luego ya no es solo teniendo en cuenta que es absolutamente imprescindible que comuniques, sino también de qué manera comunica o qué es lo que puede aportar tu proyecto, tu empresa, tu propia persona, al ecosistema, al contexto en el que se mueve y a la sociedad en general. No solamente se trata de comunicar, sino efectivamente cuál es tu relato. Y todo ese es un trabajo que tienen que hacer los emprendedores porque es absolutamente fundamental. Y la comunicación es una vía que te puede abrir una cantidad de puertas increíbles, además de que te ubica en una posición en concreto y con una propuesta de valor en concreto. Así que para mí ya no es si hay que comunicar o no, es cómo vas a comunicar, porque es absolutamente imprescindible y más en un mundo en el que todo el mundo está precisamente, valga la redundancia, comunicando constantemente. Hubo un tiempo en el que a las personas que ponían en riesgo sus vidas para defender sus comunidades se les daban los máximos beneficios y se les daban los máximos honores. Para mí esos soldados, esas personas que son capaces de dar incluso su vida por una comunidad son hoy en día traducidos a nuestra sociedad los emprendedores. Son nuestros guerreros, es decir, las personas que deciden emprender un camino más difícil, un camino incierto a cambio de una hipotética recompensa de no se sabe si van a conseguir o no. Y sin embargo, está más que demostrado que cuanto mayor es el ecosistema emprendedor, cuanto más personas hay, más calidad hay en la sociedad y más evoluciona la sociedad. Para mí es un papel absolutamente fundamental. Y es muy importante también promoverlo desde los momentos más tempranos de la educación, si queremos tener un país que en el futuro tenga muchas más propuestas de valor, que al final generen riqueza para toda la sociedad. O sea que al final, esos guerreros del pasado, los emprendedores son los guerreros del presente y los necesitamos. Para mí un parque científico me parece una idea absolutamente fundamental, o sea, me parece una idea seminal para hacer crecer ese entorno emprendedor. Y ventajas que tienen, yo lo resumiría en tres, esencialmente. El primero de todo es que precisamente ese talento que la universidad ha estado cultivando e invirtiendo en él, esas personas que han crecido, tanto a nivel personal como de formación, puedan desempeñar o desarrollar su tarea profesional sin tener que marcharse de aquí y sin tener que deslocalizarse. Esa retención de talento, precisamente por tener esta infraestructura, es súper importante. Relacionado con esto, y en segundo lugar, la transferencia tecnológica. Eso de pasar de la ciencia básica o de la investigación básica al entorno empresarial es algo que a España se le atraganta en general y en todos los lugares, en todas las universidades pasa algo parecido. Vamos por detrás en ese salto de la universidad a la creación de la sociedad. Este tipo de semilleros son perfectos y fundamentales para eso. En tercer lugar, para mí un valor fundamental igualmente, y que yo lo subrayo mucho, es el hecho de la colaboración. El estar en un entorno todos juntos es un entorno colaborativo donde se puede hacer networking, donde hay empresas muy heterogéneas, pero que pueden tener puntos en común entre ellas y que no solamente compartan los problemas o compartan el día a día, lo cual ya tiene un valor humano súper importante, sino también incluso que estas empresas puedan colaborar entre ellas. Todas esas cosas suceden aquí y por eso a mí me parece fundamental la existencia de estos centros y celebro enormemente que un centro como el de la Universidad de Valencia tenga este nivel y tenga este nivel de desarrollo porque a mí me parece un ABC para el desarrollo justamente de las empresas en el país del futuro.